¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Estudio TV. Como ven, esto es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, Suter y Fateri. Y lo que estamos haciendo es comunicarles que hay cursos gratuitos que los pueden ver acá en este banner de acá, que son nueve cursos que se dictan en el Centro de Formación Profesional que tienen que ver con dirección, producción, guión, edición. También hay de diseño gráfico, diseño de páginas web, fotografía digital. Así que a la salida les voy a dar un folleto explicando todo esto. El que les interese en el mundo audiovisual son cursos que están muy buenos con salida laboral. Así que cualquier cosa me consultan o se meten en la página, los pueden ver, llamar por teléfono y realizarlo si les interesa. Así que les pido por favor si pueden apagar los celulares o ponerlos en silencio para que no interfieran con la grabación y con la obra. Y les cuento que hoy tenemos Científicos en Órbita, una obra de teatro del mundo Mimplan. Así que la vamos a disfrutar. Y el que quiera después puede ver este programa subido en YouTube, buscando Estudio TV Tecnopolis. Y también se puede llevar una copia de día a la salida, si así lo prefieren. Así que muchas gracias y los recibimos con un fuerte aplauso a los Mundo Mimplan. Gracias. 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 Hola. Voy para allá. Hola. Sí. Voy para allá. Sí. Y ya. Soy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, no importa, ¿sabes qué? ¿Ya que llegamos? Sí, llegamos. Así que yo te voy a contar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer hoy acá es, vamos a lanzar, va a salir volando este cohete tronador. Cuando el tronador esté en órbita vamos a lanzar el satélite y cuando esté el satélite perfectamente después vamos a mandar un mensaje. Entonces la misión de hoy es poder mandar un mensaje desde acá y que responda el satélite. Amadeo. 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 ¿Otra vez? ¿Qué te suele la cabeza? ¡Ah, no! Estamos trabajando. Sí, estamos trabajando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Estaba comprobando la blandeza de esta parte de sí. Sí, sí. Bueno, tenemos que, tenemos que, dale. Falta solamente la antena GPS y está terminado el tronador. Y si antes buscamos la bitácora, ¿te parece? Dale, vos revisá la bitácora, yo. Dale, sí. ¿Estás con la antena? Estoy, vos revisá la bitácora, mirá. Dale, voy a revisar la bitácora. A ver, ¿dónde estás trabajando? Puedes explicarla, por favor, ahí arriba. En esta pantalla acá vemos cómo el piloto precavido establece las coordenadas del vuelo del cohete tronador 2. El mismo se elevará de la superficie terrestre hasta una altura aproximada de 600, 700 kilómetros donde dejará orbitando satélites para estudios científicos. ¡Ja! Listo. Muy bien. ¿Terminado? Listo, con todo perfecto. Falta instalar la antena. La antena, mirá qué linda que quedó. Ya está, instalo esto y terminamos. Bien, ¿cuánto más o menos de tiempo? Dos minutos, ya en dos minutos te instalo, porque la ponés, enchufás el cable y ya está. ¿Dos minutos? Dos minutos. ¿Vos sabés que en dos minutos ya el tronador podemos que despegue? Sí. Perfecto, cinco minutos te doy. Cinco minutos te espero en la base para ver cómo el tronador se va para arriba, ¿eh? Cinco minutos para el despegue, ok. Cinco minutos, Amadeva. Está perfecto, nos vemos ahí. Espero. Esperame, esperame. Sí, claro. Bueno, te espero ahí en cinco. Sí, ya había entendido, gracias. Sí, perfecto, bien. Bueno, como decía. Amadeva, mirá que cinco pasa muy rápido, Amadeva, ¿eh? Soy un científico, tengo una percepción del tiempo perfecta. Vos no te preocupes, anda tranquilo, ¿eh? Te espero. Cinco minutos. Cinco, cuatro ahora. No, no, cinco, dame cinco, ¿eh? Porque tengo, mirá, yo en dos minutos instalo la antena GPS y me quedan tres minutos libres. En tres minutos libres puedo... Ya sé. Una siestita. En tres minutos me duermo una siestita. Me pongo el despertador y listo. A ver, anda... Ah, la alarma. Tupa, tiqui, tiqui, tucu. Perfecto. Tres minutos de siesta. No, 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 no. Me quedé dormido. ¡El despegue! Ah, no, me perdí el despegue Si estoy arriba del cohete ¿Cómo me voy a perder el despegue? Si yo estoy ¿Eso es la tierra? ¿Y yo estoy en el cohete? ¿Y eso es la tierra? Porque si eso es la tierra y yo estoy en el cohete Quiere decir que yo estoy Estoy volando en el espacio No, no puede ser Porque si yo estuviera volando en el espacio Los materiales con los que estaba trabajando Estarían aquí flotando Los flejes de... Oh, no ¡Oh! 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 Esto es peligroso Pueden chocar contra el instrumental Vamos a asegurarlo aquí Oh, sí Estoy en el espacio Las cosas flotan Eso puede ser muy divertido Ya sé Voy a ir al baño A ver cómo están las cosas A ver si salió todo volando por acá Amadeo 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 Bueno, yo lo dejé acá a Amadeo Seguramente se fue a su casa a dormir No importa Amadeo Bien Despegó el tronador Así que lo que vamos a hacer ahora Vamos a ver por las cámaras Que tiene el tronador Que son tres cámaras Vamos a ver más o menos por dónde anda A ver si ya podemos lanzar El Satélite Satélite Porque el cohete ya se Ya se fue para arriba Bien Entonces Voy a chequear las cámaras Voy a ir a cámara 1 Cámara 1 Ahí Pasillo del tronador En el pasillo ¿Qué pasa? Sí, está acá atrás la cámara del pasillo del tronador Pasillo Bien Cámara 2 Cámara 2 Baño ¿No? El baño Bueno, es el baño ¿Está bien? ¿Quiere ir al baño? No ¿Quiere hacer pis? Levante la mano quien quiera hacer pis Ah, pensé que como Claro, el baño El baño para hacer pis ¿No? El baño, la bañadera El bidet El lavatón Bueno Cámara 3 Y la última cámara es La cocina ¿No? En la cocina ¿Qué? En la cocina En la cocina ¡Está Amadeo! Sí Ama ¿Pero qué? Pero en la cocina ¿Amadeo se fue para arriba? Sí ¿Amadeo se fue con él? Con él Se fue con todo Con todo Dijo que fue al baño ¿Fue al baño de...? Pero sin el baño no estaba Estaba en la cocina Claro, usted le está recorriendo Amadeo, usted le está recorriendo todo el tronador Lo voy a amar Es muy peligroso Está muy arriba Está... Yo no lo puedo creer ¿Qué puedo hacer con Amadeo? Ya está Escuchame, ¿vos tenés comunicación con el tronador? Sí, señor O sea, después vamos a hacer una comunicación directa Y yo hablo con Amadeo Sí, señor Y lo reto Amadeo Se quedó dormido Se quedó dormido Se quedó dormido Sí Se quedó dormido Sí Yo igual no le digo nada Que ustedes me dijeron Pero se quedó dormido Yo sabía que se había quedado dormido ¿Viste? Sí Pero el otro se quedó dormido Bien Sí A ver ¿Me comunicas por favor? Cámara del tronador Lo voy a matar Esto que no haya gravedad está buenísimo Amadeo ¿Sí? ¿Quién habla? Amadeo ¿Quién? Precavido Precavido ¿Viniste? ¿Estás en el bar? No Amadeo ¿Qué? ¿Qué? Amadeo Ojo Precavido ¿Cómo andás? Bien ¿Vos? Estás en la tierra Veo que estás con Felipe Sí Sí ¿Vos dónde estás? Estoy acá Vine en el tronador ¿Sabés qué? Yo estaba ahí terminando De instalar la antena ¿Esta es la antena? He estado terminando De instalar la antena GPS Y me llamaron por teléfono Me dijeron Anda al espacio A ver cómo son las cosas allá Y si El Amadeo Escuchame Te pido un favor Decime Estás adentro del tronador ¿No? Sí, estoy acá Bien Respira Hondo Exhalá Respira Exhalá Bien Olé ¿A qué olés? No, a nada El espacio no huele a nada A mentira, Amadeo ¿Cómo a mentira? Estás mintiendo Estás mintiendo ¿Cómo? ¿Quién te dijo que...? No, no me dijo nadie Pero seguramente te quedaste dormido, Amadeo ¿Qué pasó? Te quedaste dormido Precavido Lo sabe todo el mundo, Amadeo Tenés razón Precavido Por favor Necesito tu ayuda Sos el único El único que puedes Venir a buscarme Acá estoy solo en el espacio Escuchá, escuchá Tampoco se escucha nada Acá adentro hay incidencia terrible Una runeta No, es que no hay nada, Amadeo No hay nadie Por favor Yo sé que vos tenés una nave Vení a buscarme Y no hay comida Por favor Hago lo que me digas No, no, no No te voy a ir a buscar, Amadeo Ya te voy a buscar todos los días A tu casa porque te quedás dormido ¿Qué? ¿Que se vaya al espacio con mi nave? Te lo pido por favor Lo que vos digas Te hago caso ¿Qué hago? Por una vez en la vida te hago caso Bueno, quedate quieto Quieto, acá me quedo quieto Sí, quieto, congelado Congelado Sí, pero congeladísimo Sin hablar No me muevas No, no te muevas Así estoy bien Pero callate Quedate quieto Quedate quieto Listo, así Calla, callate la boca Ponete un broche, así Va, calla Amadeo No voy No, me quedo quieto No voy Dale, andá, vení No voy Por favor Quedate así Vos te llegás a mover O llegás a hablar Y mirá, la nave va a hacer así Mirá No puedo No, Amadeo Si vos te moves o hablas Me vuelvo ¡Para me decís que mire! Me vuelvo Escuchame No mires Me vuelvo, Amadeo, eh ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí ¡No, te muevas, Amadeo! Bien, perfecto Quieto Cortame la comunicación Corta, así Mirá, así Ahí va ¿Se fue? Escúchame yo ¿No está más? ¿Se fue? No me está Voy a ordenar el baño Porque dejé el peine Todo flotando por el aire Voy a ver que haya quedado bien Bien Vení Ahora sí voy a ir a mi nave Les presento a mi nave Divina ¿No? ¿Qué dijeron? Ah, dijeron divina Sí tienen que decir Divina Muy divina Muy divina Mi nave es muy divina Así que lo que vamos a hacer ahora Vamos a emprender Este viaje hacia el espacio Les voy a pedir por favor Que todos se abrochen El cinturón de seguridad Es muy importante Sí, muy bien Todos Perfecto Todos 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 Porque si no chicos Hasta las cinco estamos acá Muy bien Por las dudas Dos cinturones Sí se abrochó Pero no escuché Perfecto Está lleno de sapos parece ¿No? Bien Perfecto Bueno Bien Sí fue como raro No importa Bien Están todos abrochados No pueden usar ningún aparato celular Ni nada que sea electrónico Importante Importante Que no se muevan De sus haciendos Ni para el despegue Ni para el aterrizaje ¿Está bien? Ok Perfecto Voy a agarrar El El volante De la nave Bien Me voy a quedar acá Esperen Voy a Preparar Ay Está muy bien Quietos con el cinturón Por favor Iniciendo despegue En cinco Cuatro Voy a contar Tres Dos Uno Pero quietos Se quedan Cuidado 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 Ay Ay Para 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 Bien Bueno Ya está Despegamos Estamos alejando Estábamos empezando A ir al espacio Si estamos en el espacio Ahora lo que vamos a hacer Es cuando encontremos Al tronador Nos vamos a acoplar Al lado Del tronador Acoplar es como estacionarse Nos ponemos al ladito Y así Yo salgo del espacio Y rescatamos todos juntos ¿A quién? A Amadeo Bien Y acuerden que la misión Es mandar un mensaje Eso acuérdense Bien Perfecto Ahí va Ahí va Ahí están Estamos en el espacio Se ven las estrellas Se ven los meteoritos Bien Ahí está Estamos Vamos a acoplar Al lado Y vamos a hacer un Seguramente va a ser un ruido Cuando nos quedemos al ladito Bien Perfecto Que susto Bien Ahí está Voy a rescatar a Amadeo Por otro lado Chuf, chuf ¿Por qué enano? ¡Ah! Quieto Congelado Estatua De San Martín De Sarmiento Estatua de Zamba Me aburro Amadeo, quieto Ah, quieto Tenía que llevarte quieto Me vuelvo No, no, no Me quedé mía Estoy requieto Chico, le estabas moviendo Me voy a Amadeo No, no, no Bueno, listo Está bien Quédate quieto Ya está Te rescaté Ahora nos vamos a ir a casa Y se terminó Gracias, ¿me podés mover? No Te quiero agradecer No, no, no No, no, no Sabés que no lo necesito Ya está Por favor, soy un tipo agradecido No, no, no quiero No, no me interesa No me interesa, Amadeo Precabido, por favor Te lo pido Me hago pis ¿Eh? ¿Pis? Bueno, sí, movete Gracias No, no, gracias Gracias, gracias No me dejes nunca más solo Es un peligro Amadeo ¿Por qué me dejas? ¡Salí! Pero por Pero Amadeo, sos un perro Qué feo que digas eso de mí Cuidado Qué feo Malísimo, malísimo Voy a terminar de instalar esto Porque era lo que faltaba Es que no estaba instalado todavía Sí, ya está Era enchufar el cable ese Listo Bueno, perfecto Misión cumplida ¿Qué misión cumplida? Ah, no, estamos acá Tenemos que vos Trajiste la nave, ¿no? Claro, si no, ¿cómo viniste? No, no, vine en tren No, vamos, dale Sí, no, no, no tenemos que ir Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estacionaste? A ver, mostrame Vamos a buscar tu nave, por favor ¿Por acá? Sí, por acá Ah, pegadito Accomplaste justo, a ver Pegadito, pegadito Bien, perfecto Pará Es mi nave Pará Uy, alta nave No, 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 yo te pido por favor No, no, pará, pará Pará Te vas a sentar ahí No vas a tocar nada, Amadeo Te pido por favor Perfecto En este momento Esperá, vení, vení Vení un minuto conmigo Vení Vení por acá ¿Qué? Pasá, pasá, vení Vení, vení Acompáñame, vos acompáñame Vení Volvamos Me parece que faltaba algo importante ¿Qué? ¡No lanzamos el satélite! Está ahí atado todavía Hay que largarlo Y vos estás acá Que nos íbamos Te das cuenta Si no fuera por mí Ya está, ya está Mira, listo Lanzamos el satélite Eh, contraseña ¿Qué? No puedo, pero dale No, solo no Bueno, dale Miro para otro lado Perfecto Voy a poner Por allá Voy a ponerla contra Celia 4, 7, 3 ¿Qué está diciendo? R, M, P, B, T, E, C, N, O, P, O, L, I, Is, Tec, No, Po, A Bueno, no importa La chasta Y apretas el rojo Cuando se aprieta el rojo Sale el Perfecto ¿Apretas vos o apretas yo? Aperto yo Bueno, dale Uno, dos Y apretó Y allá va Mirá, allá va Mirá como despliega los paneles solares Sí, claro Es el sacón ese El sacón Está buenísimo ¿Sabés qué? ¿Qué? Se va a usar para muchas cosas Sí Ese satélite sirve para estudiar la salinidad del mar Sí Para ver cómo están las cosechas Sí, claro Fenómenos climatológicos Todo el clima Cómo se comporta Es algo muy útil Y con esos paneles solares Se alimenta de energía del sol Y no necesita mantenimiento Es maravilloso Muy bien, Amadeo Ahora sí Misión No Volvamos, dale Volvamos, por favor Dale, ahora sí Corre Ya me dijiste Que no toques nada Por favor Ahí Ahí Bien Perfecto Ahí Uuuu Séntate Está buenísima Sí, está buenísima No toques nada ¿Sabes qué? Te podés dormir ahora Si querés Bueno, dale Yo prefiero que dormás una siestita ¿Eh? No toques nada No ¿Qué hice? Despegamos, Amadeo Los cinturones Los cinturones de seguridad Por favor, todo el mundo Señora, no tiene cinturón Por favor, señora Mire si le pasa algo Cuidarse es quererse, señora Por favor ¿Eh? Voy a poner Atención, atención Prestá atención, prestá atención Voy a poner el cinturón No Amadeo That's the end I love Me canta 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 No No, no Pará, pará No La apagué porque mirá ¿Qué es eso? No, no No te preocupes Son meteoritos Son meteoritos No se asusten ¿En serio? Son meteoritos Pero no pasa nada Amadeo No pasa nada Son meteoritos Muy chiquitos Es como un granizo Cuando graniza acá Todo es igual No te asustes Si viene uno grande La nave va a avisar Empieza a sonar una alarma ¿Viene uno grande? ¿Eh? ¿Viene uno grande? ¿Qué? No, si viene uno grande No, si viene uno grande ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Apete ahí! ¡Apete ahí! ¡Apete ahí! ¡Ay, Amadeo! ¡Pará! ¡Amadeo! ¡Apateá, Amadeo! ¡Pateá, apateá! ¡Muera! Bueno Se rompió la nave Nos vamos a quedar acá para siempre A vivir, Amadeo Con todos ellos encima Ni nos conocemos Tenemos tres empanadas Más para atrás ¡Ah, no! ¡Pará, pará! Yo esta nave la conozco Sí Yo construí una nave igual ¿En serio? Yo la puedo reparar ¡Ah, claro! A ver, miremos los daños Miremos para afuera Vení ¡Uuuuh! Va a estar difícil ¿Sabés qué? Mirá, esto hay que repararlo Del lado de afuera Así que vos Salí vos Porque a mí me da miedo El espacio No, no Salí vos Yo te voy guiando Te digo Solda acá Tenés que atar Sí, no es tan difícil Es como, viste Levantan la tapa Hacés la soldadura Y... ¿Te animás? ¿Vas a hacerlo? Dale Sí, sí, sí Yo salgo Y vos me... Pero salgo como al espacio Sí Como que solo Pero yo me quedo acá ¿Sí? Dale, te guío Como que voy Déjame, voy yo primero Por mí yo ¡Chau! ¡Ah! 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 ¡Para, Amadeo! ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡La arreglé, Amadeo! ¿Estás bien? Amadeo ¡Estoy perfecto! ¡Ya está la fuga terminada! ¡Ah, Amadeo! ¡Atajé el meteorito! ¡Ayúdame! ¡Llévalo para allá! ¡Para, Amadeo! ¡Para, Amadeo! ¡Para, pará! ¡No! ¡Uuuuuh! ¡No, Amadeo! ¡No! ¡Amadeo! ¡Para, Amadeo! ¡Para, Amadeo! ¡Escuchamos, escuchamos! Yo me iba a dormir en una sieta, pero ahora tengo miedo. Sí, sí, no, no, analízalo. A ver... Me parece que es gaseoso, escuchá. A ver... ¡Ay, qué gracioso! ¡Ja, ja! Voy a hacer una investigación en campo, ¿eh? Bueno, investigá. Sí, va a investigar. Que lo agarre fuerte, así, que lo investigue. Investigalo, Amadeo. Dale. ¡Sí! ¡Está relleno de gas! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Amadeo! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¿Es que, Amadeo, tenés el meteo...? ¡Amadeo, tenés como un... chichón! ¡Tengo un dolor de cabeza! ¡Tenés como un mundo en tu cabeza! ¡Tenés como... ¡Ay, ay, ay! ¡Amadeo! Me siento raro. Sí, no. Me siento como el Papa Francisco. ¡Ay, eso es igual al Papa! ¡Es verdad! ¡O como un Marley! ¡Sí! ¡O como un hongo! ¡Sí! ¡No sé! ¡Ay, ayúdame a salir! ¡Dale! ¡Dale vos, dale vos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Agárralo! ¡Oh! ¡Bien! Esto es lo que podemos hacer ahora que está así. ¡Acá! ¿Eh? ¡Mi gorrito quedó adentro! ¡Quedó mi gorrito adentro! Bueno, lo analizamos. ¡A ver! A ver, espera. Tengo una idea, tengo una idea. Agárralo, agárralo. Espera, espera, espera. Ni más atrás. Espera, espera, espera. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado que pueden ver marcianos! Espera, no puedo agarrar a más. Digo, para. Espera, espera, espera. ¡Acá! ¡Y el ganador es...! ¡Ah! ¡Gracias! Me voy a dormir en la siesta. Sí, yo voy a aprovechar y voy... ¡Ay! ¡La quiero, la quiero! ¿Qué te pasa? ¡Sí, ya la quiero! ¡Ya, ya, ya! Dame que lo... Es un meteorito, es peligroso. Volvamos a la nave. Está todo reparado. Para allá. ¿Por acá? ¿Voy yo primero o vos primero? ¡Voy yo primero! ¡Chau! ¡Está buenísimo! ¡Yo tiro esto! ¡No! ¡Oh! Perfecto, dale, volvamos, volvamos. Sí, volvamos. Ya está. ¡Pum! Ya está. Perfecto. Seguimos el viaje. Sí, dale. Voy a poner a radio. Voy a poner a radio. ¿Son las 12 ya? No falta. Estamos llegando. Apagá la radio. Apagá, apagá, apagá. Después cantamos el himno, ahora. Sí, dale. Sí, apagá, apagá. Pará. Aprete el otro botón. Sí. Apagá, apagá. ¿Vos aterrizás? Sí. Despacio, despacio. Despacio, Amadeo. ¡Me pone de ría! ¡Ah! 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 Amadeo. ¡Ah! 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 ¡Aaaa! ¡Ah! 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 El cinturón. ¡Ah! ¡Ah! Llegamos a casa. ¿Listo? ¿Podemos bajar ya? Baja. ¿Te mareaste? ¿Estoy un poco mareado? Estoy bien, estoy bárbaro. No, no, pero... No te preocupes que estoy bien. Estás mareado, Amadeo. No, no, estoy bien, estoy bien. Estás un poco mareado, Amadeo. Por acá la salida es la escala de la cueva. Sí. ¡Tierra! Bien, perfecto. Un pelo. ¡Ay, Amadeo, qué asco! ¿Cómo un pelo? Bueno, listo. ¡Llegamos! ¡Ahora sí! ¡Misión! ¡No! ¿Qué? Hay que mandar el mensaje. ¡Ah, el mensaje! Esa era la misión. ¿Qué mensaje mandamos? Escuchame, esto es importante. Hay que mandar un mensaje al satélite para ver si lo recibe. Entonces, tiene que ser un mensaje importante. Lo tengo. ¿Cuál? Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. No, Amadeo, no, no, no. No, tiene que ser un mensaje como más masivo, más nacional. Popular, mirá, ya tengo uno, mirá. Popular, popular. ¡Hoy comemos milanesas! No, Amadeo, ¿cómo comemos milanesas? No, 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 no. No, tiene que ser algo como más nacional, como que... Ya sé, en serio. A ver. Sé qué palabra estás buscando. A ver. Algo que tenga que ver con que estos satélites que dejamos orbitando en el espacio los construimos acá en Argentina. Claro. Con manos argentinas y materiales argentinos. Sí, son propios. Y cerebros argentinos. Sí, claro, como que es propio, que es nuestro y como... Ya sé, soberanía la palabra que estás buscando. Soberanía, sí, soberanía. Ah, ya está, mirá. Podemos mandar un mensaje que diga sí, mirá. Tenemos... Sí. Soberanía... Sí. Esa sorpresa. A ver. Bien, y ahora lo mandamos. Tres, dos, uno, y lo mando. Yo lo mandaba, Amadeo, siempre lo mismo. A ver, tenemos soberanía espacial. Claro, tenemos soberanía espacial, somos soberanos en el espacio, Amadeo. Ahora sí lo puedo decir. Sí, ahora sí lo podés decir. Misión cumplida. Sí, claro. Un aplauso. Muy bien. Y ahora sí. Sí. Perfecto. Muy bien, precavido. Y amigos, nos vemos en la próxima misión de Mundo. Min Plan. Hasta la próxima. Vamos. Un saludo. 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 Un saludo.